Buenas noches ¿Te está costando trabajo dormir? Sí Necesitas relajarte un poco Hay muchas cosas en esa cabecita que no te están dejando descansar Así que hoy vengo a ayudarte Para que tu sueño se cumpla El día de hoy puedas descansar y puedes recordar cuando estaba su bebé Y te hacían así como muchos cariñitos de la noche y te cantaban Sí No te voy a cantar como tal Pero sí te voy a arrullar un poquito con una canción que seguramente tú te sabes Pues Primero la voy a tararear Y ya después si veo que no te duermes te la canto ¿Vale? Ok Solamente antes de empezar Por favor Respira hondo Sigue conmigo Inhala Exhala Inhala Inhala Una vez más Inhala Exhala Una vez más Inhala Música 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 Te estás muriendo de sueño ¿Verdad? Me dio mucha felicidad Y siempre me da muchísimo gusto Poder dormirte Espero que Bueno, si te relajaste Si te dio sueño El video dura muy poquito Pero si alguna de esas cosas Se cumplieron Coméntalo Yo siempre lo estaré leyendo Y me da mucho gusto Mucha felicidad Poder ayudarte a dormir Mi estrellita Te canto otra vez O lo tardarío Las dos cosas, ok Una última vez ¿Verdad? 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 Debes descansar, para mañana poder brillar. Tú no mientes de nada, apaga tu mente y duérmete ya, buenas noches, bye.